Ciudy Guerrido, la bailadora de América, presenta Flamenco Íntimo, un espectáculo de flamenco actual con voz propia, vibrantes coreografías que se intercalan con virtuosos solos musicales por 13 artistas en escena. Y como invitado especial, Farruquito, sábado 30 de mayo en el Miami-Dade County Auditorium, entradas a la venta en Ticketmaster y taquillas del teatro. Ciudy Flamenco Íntimo, tienes que vivir. ¡Gracias!